Romántico, también, ¿no? Y este tema me encanta. Vamos. Son en la ruta de mi destino Sin el amparo de mi vida Soy como un ave que en el camino Rompió las cuerdas de tu cantar Cuando no estás, la flor no perfuma Y si tú te vas, me envuelve la bruma El sol sale a fuente y las estrellas Y pierden para ti su solución Cuando no estás, muere mi esperanza Y si tú te vas Y se va mi luz y no No sé, mi lamento Que conmigo el viento Todo es dolor Cuando tú no estás Nace la aurora resplandeciente Tibia, bello rosa Brilla la estrella Canta la fuente Ríe la vida Porque tú estás Porque tú estás Cuando no estás La flor no perfuma La flor no perfuma Y si tú te vas Y cuando no estás Muere mi esperanza Y si tú te vas Se va mi ilusión Y yo sé, mi lamento Que conmigo el viento Todo es dolor Cuando tú no estás Conmigo el viento